Vamos a pasar ahora a la parte de la ponencia de la maestra Monserrat Resendiz Barragán. Ella nos va a compartir la ponencia del tema de estrategias cognitivo-conductuales que acompañan al manejo de la cirugía bariátrica. La maestra Monserrat es investigadora en ciencias médicas adscrita al Hospital General Dr. Manuel G.A. González, maestra en psicología con residencia en medicina conductual por la UNAM, diplomada en psicofisiología aplicada a la práctica clínica por el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, en psicología clínica e intervenciones psicoterapéuticas por la UNAM y en psicología de la alimentación consciente por la Escuela de Salud y Conciencia en Santiago de Chile. Es docente y supervisora in situ de la maestría en medicina conductual de la UNAM y la unidad de posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM. Es docente del Diplomado en Psicología de la Alimentación de la Escuela de Salud y Conciencia de Santiago de Chile. Cuenta con 11 años de experiencia como psicoterapéutica clínica con enfoque cognitivo-conductual y conductual-contextual especializada en alimentación. Bienvenida, maestra Monserrat. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias también por la presentación. Es para mí un gusto tener la oportunidad de platicar con ustedes en este evento tan importante de la celebración de 50 años, la licenciatura en nutrición. Y pues agradezco mucho que me den estos 20 minutitos para platicarles un poquito acerca de cuál es el papel de los psicólogos dentro de todo este protocolo que ya presentaron las ponentes anteriores para preparar a los pacientes, para realizar un buen seguimiento de quienes se someten a una cirugía bariátrica. Y pues la agenda que yo les propongo para esta plática es empezar hablando de manera general del papel del psicólogo en la cirugía bariátrica. Posteriormente vamos a hablar de la evaluación. ¿Qué necesitamos evaluar para asegurarnos de que estamos asegurándonos de que el paciente sea buen candidato, de que sea una buena idea, que se someta a una cirugía de este tipo? Vamos a hablar de algunas estrategias específicas para modificar la conducta del consultante. Vamos a hablar del mantenimiento y la prevención de recaídas. Y les quiero hablar brevemente de algunas nuevas aproximaciones psicológicas que las actualizaciones en esta ciencia de la psicología nos exigen que estemos al día los psicólogos con estas nuevas temáticas y terminaremos con un par de conclusiones. Pues me gustó la posibilidad de empezar esta plática con este diagrama. Este es un diagrama que publicó la Sociedad Americana de Endoscopía Gastrointestinal hace unos tres, cuatro años, en donde ellos delimitan cuatro momentos en el tratamiento del paciente quirúrgico de cirugía bariátrica. El primero es la parte de la evaluación. Ahí en una flecha azul yo les puse la parte de la evaluación psicológica. Es muy importante que los psicólogos formemos parte del tratamiento del paciente desde el primer encuentro, desde el primer contacto. Es muy importante que estemos presentes para poder realizar la valoración necesaria. Posteriormente, en una segunda fase, que es la fase de pérdida de peso intensiva, aquí en otra flecha azul les puse un programa conductual que se menciona como una parte importante y siempre esta especificación de que no puede ser cualquier psicólogo, sino que tiene que ser un psicólogo con formación conductista, ya sea conductista, cognitivo-conductual o conductual-contextual, que ahorita platicaremos un poquito más de eso. En un tercer momento, el mantenimiento de la pérdida de peso también requiere de intervenciones conductuales, y por último, en un cuarto momento, la prevención de reganancia de peso. La reganancia de peso es una de las principales complicaciones que pueden tener algunos de estos consultantes, ya que definitivamente hace que todo el proceso previo prácticamente se arruine. Y para prevenir ese tipo de problemáticas y otras que les mencionaré en esta plática, necesitamos que sea un paciente bien valorado, bien seleccionado y con un seguimiento bastante cercano. Entonces, el primer momento, en el momento de la evaluación psicológica, vamos a realizar diferentes cuestionamientos. Por un lado, vamos a ver la historia de la obesidad. ¿En qué momento de la vida de la persona empieza a presentarse un problema de alimentación o empieza a presentarse un vínculo emocional con los alimentos, o diferentes problemáticas que puedan haber desencadenado la sobreingesta, el sedentarismo, o algunas otras problemáticas que pudieran tener que ver en la manera en la que se alimenta y el desarrollo de esta problemática? En esta historia de la obesidad, normalmente, no en todos los casos, pero en un 70% aproximadamente de nuestros consultantes, vamos a ver que hay una historia de maltrato, que hay una historia de abuso, que hay una historia también de violencia desde la infancia. Y entonces, muchas veces tenemos que estar valorando también que tanto hay repercusiones en el momento actual de una infancia que fue difícil, de una infancia en la que hubo negligencia, y que desde entonces no se establecieron patrones de alimentación adecuados o se desarrolló algún tipo de psicopatología. Es solo uno de los momentos, puede ser obviamente adolescencia, durante el desarrollo de la pubertad, durante la adultez, particularmente con los pacientes que llegan al consultorio que son muy jóvenes, que son adolescentes o adultos muy jóvenes, pues evidentemente vamos a tener que poner mayor énfasis en la evaluación de la infancia y de la preadolescencia. Pero son diferentes momentos en los que se puede haber desarrollado este tipo de problemática con la alimentación. Después vamos a valorar la capacidad para cambiar estilo de vida y apegarse a un tratamiento. El éxito de la cirugía depende en gran medida de que los pacientes puedan modificar sus pautas de alimentación, que puedan identificar patrones desadaptativos de alimentación, como por ejemplo los atracones, la ingesta emocional y recreativa, los ayunos prolongados, entre otros, y que puedan modificarlos de manera exitosa de la mano del equipo de nutrición y de los otros miembros del equipo multidisciplinario. Si el paciente falla en la parte de preparación para modificar los comportamientos que lo han llevado a tener la problemática de peso, de obesidad, pues podemos predecir que después de la cirugía evidentemente no va a ser posible que adopte los parámetros conductuales necesarios para que tenga un peso saludable. Posteriormente, la motivación. Y aquí utilizamos un modelo que ustedes como nutriólogos y nutriólogas muchas veces conocen muy bien, que es el modelo transteórico de cambio, para poder identificar en qué momento se encuentra, si está en una etapa de contemplación, de pre-contemplación, incluso donde hay cero conciencia de enfermedad, o si ya se encuentra en una fase de preparación o lista para realizar cambios conductuales. Esto es importante porque determinantemente, dependiendo de la etapa en este modelo, son las técnicas que se seleccionan para abordar al consultante. Por otro lado, la psicopatología, para la cual podemos utilizar entrevistas estructuradas o semiestructuradas, como la mini psychiatric interview, que nos ayuda a identificar depresión, trastornos de ansiedad específicos, como fobias específicas, fobias sociales, trastornos de estrés postraumático, trastornos de la conducta alimentaria, como bulimia, trastorno por atracón, trastorno por déficit de atención, consumo de sustancias, entre otros que son muy frecuentes en la población con sobrepeso y obesidad. Entonces, es muy importante identificarlos desde este momento para poder, de nuevo, dar un tratamiento previo, ya que va a ser muy importante que la persona que se someta a una cirugía tenga un buen estado de ánimo, tenga estabilidad, y algunas de estas recurrencias incluso son contraindicaciones absolutas. Por ejemplo, una depresión severa con ideación o intentos suicidas recientes, que tenga menos de un año de haber intentado quitarse la vida o de haber tenido ideas suicidas y planeaciones suicidas recurrentes. El consumo de sustancias también es algo que contraindica para la cirugía, sobre todo cuando se presenta un patrón de abuso, en el cual podemos hablar de una adicción. Esto también es muy importante para el posquirúrgico, porque muchas veces hay una adicción a alguna droga, o al alcohol, o al cigarro, o algo en particular, que después de la cirugía se puede presentar de nuevo o puede tener una recaída. Muchas veces remite en el tratamiento prequirúrgico y después de la cirugía tiene una recaída, sobre todo promovida porque ya no puede utilizar el alimento, para regular emociones o para afrontar algunos problemas para los cuales antes recurre a la comida. Por otro lado, las expectativas, que sean expectativas realistas, que la persona sepa en qué consiste el tratamiento, a qué se va a someter, toda esta parte de la transición de dietas, la parte del cambio de hábitos, que sea realista también en cuanto a sus expectativas, en cuanto a imagen corporal. Muchas veces piensan que van a tener una imagen súper estética, una imagen que tienen idealizada en su mente, muy fomentada también por cuestiones sociales y culturales, que favorecen un ideal de estético, un ideal de delgadez, y que el resultado dista mucho de esto, ya que la pérdida acelerada de peso trae flacidez, trae pérdida también, por ejemplo, de grasa en algunas partes, que para las mujeres son muy importantes, llámese glúteos, pecho, entonces la imagen no necesariamente va a ser una imagen muy estética, y es muy importante que las personas sepan también esto. El conocimiento sobre la cirugía y obesidad, de manera general, que sepan todo lo que tienen que saber acerca del procedimiento, de la progresión de dietas, y de las también problemáticas que pueden presentar, tanto a nivel quirúrgico, como nutricional, como psicológico después de la cirugía. Historia psicológica y psiquiátrica, para la cual también utilizamos inventarios, para también valorar la presencia de sintomatologías en el momento actual, pero también si es una persona que ha recurrido frecuentemente a psicólogos, psiquiatras, se ha tenido incluso internamientos psiquiátricos, porque yo les comentaba que incluso algunos de ellos van a ser contraindicación. Si una persona hace 15 años, tuvo un internamiento por un trastorno psicótico, por un evento psicótico, aunque ya hayan pasado 15 años de ese evento psicótico, va a ser una probabilidad que exista una recaída después de la cirugía. Entonces, es algo que necesitamos valorar. Y por último, la conducta alimentaria, porque evidentemente hacia allá van a tener que ir enfocadas muchas de nuestras estrategias después de la cirugía. Ahora, en esta parte del segundo momento, de la modificación de conducta para mover la pérdida de peso, hay estrategias cognitivo-conductuales. Si ustedes revisan la evidencia, hay mucha evidencia que sustenta que la terapia que más ayuda a la pérdida de peso es la terapia conductual. Esta va específicamente a la modificación, como lo dice la terapia, de conductas. Por lo cual, es muy precisa, es muy esquemática y funciona muy bien también en ambientes hospitalarios, son estos ambientes en los que tenemos que trabajar con bastante prisa y que no podemos tener tratamientos súper largos. Entonces, por un lado, el tratamiento conductual, ustedes pueden encontrar más evidencia también sustentando los tratamientos cognitivo-conductuales, que es básicamente un tratamiento conductual al que se le agregan algunos componentes de reestructuración de cogniciones que van enfocados a cambiar pensamientos que no les sirven a las personas, por mencionar algunas justificaciones, justificaciones por las cuales no hacen ejercicio, no se apagan a un plan de alimentación, catastrofizaciones, ver el futuro como algo muy negativo, que puede traer cosas muy negativas para la persona cuando no ha pasado nada de eso, entre otros. Entonces, yo aquí les menciono algunas de las que más implementan en un tratamiento convencional para pérdida de peso y que, de nuevo, en estos periodos breves que necesitamos preparar al paciente entre un mes a tres meses, son bastante efectivas. Por un lado está la psicoeducación, que es básicamente proporcionar información suficiente a la persona sobre tanto lo que tiene que ver con cirugía bariátrica como complicaciones y recurrencias posquirúrgicas y también detalles que tengan que ver con el manejo de emociones y las diferentes problemáticas que hayamos encontrado en la evaluación. No es solamente educación porque estamos al tanto de las emociones que eso provoca en los consultantes, cómo reciben la información, estamos constantemente revisando que haya un buen ajuste de la información que se le está proporcionando en el aspecto emocional y que haya una comprensión adecuada de la información que se le está proporcionando al paciente. Por otro lado, el automonitoreo es otra herramienta muy importante y es un automonitoreo sí de peso, sí de medidas, pero también de sus patrones de alimentación, por ejemplo, con diarios de alimentación que tiene que hacer con cierta frecuencia para generar conciencia de cómo está comiendo, cuánto está comiendo, en qué momentos del día. Porque muchas veces los consultantes llegan y nos dicen es que yo no como mucho, es que yo la verdad es que como poquito y la verdad es que como bastante bien, hacen su día de alimentación y pues, no verdad, hay algunas cosas por ahí que se le están escapando o que no están tomando en cuenta. Entonces, es automonitoreo en todos esos aspectos, pero también en la cuestión emocional. Entonces, son diferentes pautas que le enseñamos al consultante a estar revisando con cierta frecuencia. Por otro lado, el control de estímulos. Todas las personas en este país y en la mayoría de los países vivimos en un ambiente obesogénico, en donde es muy fácil la adquisición de alimentos hipercalóricos o alimentos poco saludables. Ahora, esos son ambientes que difícilmente podemos modificar porque, pues, evidentemente no podemos salir a decirle a las personas que en lugar de vender quesadillas fritas, vendan ensaladas, eso no va a pasar. Pero sí podemos modificar los ambientes pequeños o microambientes en los que está la persona. Llámese su propio escritorio, su propia área de trabajo, llámese su casa, su familia, el lugar en el que trabaja. En algunos de ellos, igual, no podemos tener incidencia, pero en algunos de ellos sí vamos a poder lograr modificaciones que permitan que la persona viva en ambientes más saludables con mayor posibilidad de elegir alimentos sanos. Técnicas de relajación. Muchos de nuestros consultantes van a llegar con trastornos de ansiedad o con ingesta emocional. Esta tendencia a consumir alimentos movidos por estrés, movidos por ansiedad, con la intención de paliar estas emociones porque no tienen otras estrategias de regulación emocional. Entonces, ayudarles con esto puede ser de utilidad, solución de problemas para enfrentarse a situaciones difíciles, situaciones que son retadoras y que, a las que normalmente se aproximan por medio del alimento. Y por último, reestructuración cognitiva que es como yo les comentaba, algunas estrategias para identificar pensamientos que no les sirven y cambiarlos por otros más útiles y adaptativos. En el tercer momento, vamos a ver que necesitamos intervenir para el mantenimiento de un estilo de vida saludable y aquí vamos a tratar de identificar algunos de los principales recurrencias posquirúrgicas. Si se identifican, normalmente el seguimiento psicológico es a un mes, a los tres meses, a los seis meses, a los nueve meses, a un año y posteriormente una vez al año. Yo con los pacientes privados que tienen más posibilidades económicas, propongo una vez al mes estarlos monitoreando y ya posteriormente al año podemos empezar a espaciar un poquito más. Entonces, en estas sesiones lo que hacemos es un monitoreo para identificar algunas de estas recurrencias, depresión, conducta suicida, trastornos de ansiedad, transferencia de adicciones, problemas de ajuste psicosocial, aquí incluido la relación de pareja, las relaciones sexuales. Muchas veces se rompen las relaciones de pareja porque el mantenimiento de la dinámica era por medio de comida. Salían a cenar y eran unas comilonas enormes o se quedaban en casa y eran también todo giraba en torno a la comida. O la pareja empieza a sentirse más insegura porque la persona que se operó empieza a ser más atractiva, tiene un estilo de vida distinto, más activo. Entonces, muchas relaciones de pareja terminan después de una cirugía bariátrica. La sexualidad cambia completamente, entonces hay que explorar todos esos aspectos. Conducta alimentaria desadaptativa, trastornos de la conducta alimentaria, desnutrición, insatisfacción con la imagen corporal y reganancia de peso. Por cuestiones de tiempo no me puedo poner, ¿no?, como a delimitar un poquito más claramente cada uno de estos aspectos, pero cada uno de ellos, si se presenta después de la cirugía, requiere de un tratamiento específico como una terapia psicológica normal, cotidiana, de frecuencia, una vez a la semana, una vez a la quincena, para poder trabajar con todo esto. Ahora, de todas estas cuestiones que se pueden presentar en el post quirúrgico, hay indicadores que podemos revisar desde el pre quirúrgico y que podemos prevenir si la persona se apega al tratamiento y si tenemos la oportunidad de trabajar con ellos de manera cercana. Entonces, también podemos generar un poquito un esquema de intervención desde el pre quirúrgico en el cual podamos prevenir este tipo de problemáticas y generar también conciencia en los consultantes de la importancia de estos monitoreos psicológicos. Y por último, el cuarto momento, estamos con un consultante o una consultante que ya perdió una cantidad suficiente de peso, que ya se encuentra en un índice de masa corporal saludable, que ya se encuentra realizando actividades mucho más activas, participando más de la vida, mucho más satisfecho, satisfecha con su imagen corporal, con una mejor salud mental y qué hacemos para que no haya una recaída en todo lo que ya trabajamos con esta persona. Tenemos programas específicos de prevención de recaídas, hacemos planes en los cuales identificamos vulnerabilidades con las personas y generamos planes de acción que les den recursos para cuando se presenten esas situaciones, porque las situaciones retadoras van a seguir existiendo, el ambiente obesogénico va a seguir existiendo, los retos van a seguir estando en la vida de la persona, pero podemos generar estos planes de acción y darles herramientas para que los enfrenten de manera más efectiva. Por último, les quiero hablar de las nuevas aproximaciones psicológicas, que es muy importante que conozcamos quienes estamos específicamente en el área de salud mental y que algunos de ustedes, algunas de ustedes habrán escuchado porque también hay nutriólogos y nutriólogas que se están formando en estas nuevas aproximaciones psicológicas. Hay un área de terapias que son terapias contextualistas que han desarrollado una perspectiva diferente a estas situaciones, a las problemáticas de salud mental en general y particularmente a la alimentación, que son perspectivas que ayudan más a la persona a tener una alimentación basada en las necesidades de cada una de las personas, identificar sus señales de hambre, saciedad, identificar si quieren comer por un hambre visual, por un hambre olfativa, un hambre de la boca, del corazón, emocional, o es un hambre real, del cuerpo, del estómago, un hambre celular. Son diferentes estrategias que se utilizan para generar conciencia. Muchas veces esto parece que se contrapone con la cirugía bariátrica porque en la cirugía bariátrica les dan a los pacientes un plan de alimentación muy estructurado y que ya tiene planes y pautas muy específicas a las cuales el paciente se tiene que apegar. Pero es muy importante que ustedes sepan que pueden ser compatibles y que de hecho genera una relación mucho más saludable con los alimentos de lo que la genera una perspectiva de control, como es una perspectiva tradicional cognitivo-conductual. Estas son la alimentación consciente o mindfulness, ¿no? Por medio del mindfulness generamos esta conciencia, generamos habilidades para que coman más despacio, disfruten sus alimentos, elijan sus alimentos, no desde el impulso, sino desde la conciencia. La terapia de aceptación y compromiso que enfatiza mucho los valores de la persona, el para qué quieres cambiar tus hábitos de alimentación, para qué quieres un cuerpo más delgado, lo vemos como un instrumento para una vida más activa, para tener las relaciones que quieres con los demás, para que puedas jugar con tus hijos, para que puedas viajar lo que quieres, para que puedas tener una vida más significativa. Entonces, nos metemos mucho a explorar los valores de la persona y cómo una mejor alimentación y muchas veces, no necesariamente, pero muchas veces un cuerpo más delgado puede acercar a la persona a vivir esta vida valiosa. La terapia de eléctrica conductual que sirve mucho para personas que tienen desregulación emocional. Muchos de nuestros consultantes comen en exceso por desregulación emocional e impulsividad. Entonces, esto es una terapia que se plantea específicamente para personas con trastorno límite de la personalidad que se caracterizan por esa desregulación emocional, pero que puede aplicarse con cualquier persona que no tenga tampoco un trastorno límite, pero que sufra de desregulación emocional. Y por último, la terapia centrada en la compasión que aborda a estos consultantes desde el trabajar con la vergüenza, con el asco y con el rechazo que sienten muchas veces por su cuerpo. Esto es muy importante porque si hacemos una buena valoración, muchos consultantes van a llegar con expectativas completamente centradas en la imagen y poco realistas, que necesitan más una terapia central en la compasión para amigarse con ese cuerpo y sí, modificar pautas de alimentación, evidentemente, pero que esta cirugía la están viendo como un instrumento para lograr un ideal, como les digo, de delgadez que está muy manejado por expectativas sociales y que solamente genera sufrimiento después de la cirugía porque no se logran esas expectativas o se mantienen a costos muy elevados y es cuando se presentan trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, hay evidencia que sustenta este tipo de tratamientos. Se ha visto que sirve cuando se utiliza para perder peso, sirve para perder peso. Cuando se utiliza para modificar pautas de alimentación, también promueven el cambio de las pautas de alimentación. Y, pues bueno, de manera general, los dejaría con un par de conclusiones. Por un lado, que la psicología específicamente conductual forma una parte fundamental en el acompañamiento y la intervención de los pacientes candidatos y postoperados de cirugía bariátrica. La intervención de psicólogos conductistas es muy importante en todos los momentos del tratamiento. No ya después, porque muchas veces nos los mandan ya después cuando ya subieron de peso y cuando ya están bien complicados, ya traen el trastorno en la conducta alimentaria, ya traen la adicción a todo lo que da y en ese momento pues ya es bien complicado que hagamos el trabajo que se tuvo que haber hecho desde el prequirúrgico y que quieren que hagamos con un paciente que para empezar estuvo mal seleccionado y que no era candidato. Y bueno, que es necesaria la actualización de los tratamientos enfocados al manejo de los pacientes con obesidad a la par de la actualización de la ciencia psicológica. La psicología como cualquier ciencia está en constante actualización y esto es en beneficio de los pacientes. Es para darles mejores tratamientos que los lleven a alcanzar sus metas desde un enfoque más compasivo, desde un enfoque más amable y en la psicología necesitamos entonces estarnos actualizando y que si ustedes trabajan en equipos multidisciplinarios en algún momento que abordan a los pacientes que tengan una cirugía bariátrica tengan esta sensibilización de seleccionar los profesionales con los que van a estar trabajando por el beneficio de sus pacientes. Pues les dejo mis datos por si alguien tiene alguna duda o pregunta. muchas gracias les agradezco mucho la atención. Bueno, muchas gracias a la doctora Angie, la maestra Tania, la maestra Monse por sus valiosísimas ponencias. Entonces, bueno, ahorita las invitamos a pasar a tomar asiento en la mesa, por favor, para tener una sesión de discusión y de reflexión. Bueno, bueno, pues en primer lugar nos gustaría preguntarles, considerando la, digamos que el contexto de cada paciente es diferente, ¿no? Y de ahí parte la importancia de las intervenciones prequirúrgicas, quisiéramos saber qué estrategias utiliza el equipo multidisciplinario del manejo de pacientes para cirugía bariátrica para conocer realmente a cada paciente y poder dar el seguimiento integral necesario posquirúrgico. Bueno, dentro de las estrategias hablaríamos como el programa que se tiene desde la selección. Los primeros que participan en la selección pues es el cirujano bariatra que le hace una historia clínica y que una vez que cumple los primeros dos criterios que mencionábamos sobre comorbilidades que implican un riesgo cardiovascular y el IMC se envía con los servicios de psicología, con los servicios de nutrición para hacer esa evaluación y mantener como la comunicación entre el estado que nosotros encontramos en esos pacientes, cuál es el diagnóstico que tiene cada área que está evaluando a los pacientes. y se realiza pues un comité en el que se discuten algunos casos que son particularmente difíciles, en los que consideramos alguna de las áreas que cuenta con algún criterio de exclusión para ser sometido a la cirugía bariátrica. Muchas gracias, Angie. nos comentaron acerca de cómo era que podíamos evaluar el éxito después de la cirugía bariátrica de acuerdo con el porcentaje del peso perdido dependiendo de las diferentes técnicas. Sin embargo, las estadísticas con relación a cómo se va perdiendo peso, a lo mejor cómo se llega a la meseta o cómo se hace el mantenimiento de peso perdido a largo plazo son distintas. ¿Esto tiene que ver con la técnica quirúrgica utilizada o realmente el componente conductual es el que juega un mayor papel en este determinante? Pues, ambos. Ambos, porque obviamente sí, no es lo mismo que el paciente sea sometido a bypass básico, que obviamente la previa de peso va a ser mayor en poco tiempo a una manga. Pero sí, también tiene mucho que ver el seguimiento posquirúrgico, la conducta, porque de hecho la conducta es uno de los aspectos difíciles para mi experiencia como nutrióloga y que he tenido que aprender a poder dar un tratamiento nutricio en función de las conductas del paciente. Y no solo la conducta, también el ambiente oeste génico, el seguir promoviendo los cambios de estilo de vida, también tener un acercamiento más empático con el paciente para que el paciente te tenga confianza y puedas resolver su problema. Claro, muchas gracias. ¿Y existe alguna diferencia entre las técnicas quirúrgicas utilizadas en instituciones públicas o privadas aquí en México? ¿Diferencias en las técnicas? Pues, lo que he observado es que sí, sí, porque, por ejemplo, en instituciones privadas practican, por ejemplo, más la manga, es lo que he visto, casi no el bypass, porque, bueno, necesitan un material, un quirófano más complejo que no todos los hospitales y las instituciones, sí, por ejemplo, en el GEEA, sí, tienen más material, pero, pues bueno, no sé qué opina la doctora. Sí, también lo que tiene que ver es la habilidad también del equipo multidisciplinario. en el GEEA no sólo están los cirujanos bariatras, sino que se forman a los cirujanos bariatras que van a intervenir en un futuro. Se ha visto que complicaciones, hablando de una complicación más grave que se fuera la mortalidad, se da más en aquellos grupos que tienen menos de 10 cirugías al año, por ejemplo, que en un grupo que suele realizar más de 10 cirugías en el año. Eso como para los resultados. Y en cuanto a la selección del tipo de cirugía, pues depende también de las características de cada individuo. Hay algunas ocasiones que se podría beneficiar más de un procedimiento mixto, de un procedimiento malabsortivo y con componente restrictivo, pero probablemente las cuestiones conductuales nos indican que es un paciente que no se va a adherir y se prefiere utilizar algo que tenga menor riesgo para ese paciente, como una manga gástrica en lugar de hacer el bypass. A mí me parece importante hacer esta delimitación de la manera en la que se trabaja en el medio público y en el medio privado, porque definitivamente en el medio público tenemos algunas limitaciones por la cantidad de consultantes que estamos revisando, pero sí tratamos de apegarnos más a protocolos específicos de calidad, porque tenemos también esta necesidad de realizar investigación y tenemos ciertos esquemas de trabajo. Cuando se trabaja en la práctica privada, es muy importante ese tipo de intervenciones, pero no se realiza en todos los centros privados. Entonces, esto me parece importante mencionarlo porque luego hay mucha información de que la cirugía bariátrica no sirve o que le va muy mal a los pacientes. De hecho, por ahí yo sigo algunas influencers ahí en Instagram que están en contra de la cirugía bariátrica y yo me operé y me fue terrible porque no seleccionaron un centro bariátrico en donde se hacen las cosas de manera protocolizada, una buena selección, un buen seguimiento de los consultantes y eso también tiene que ver con el tipo de intervención que se selecciona. Entonces, en la mayoría de los centros privados sí se hace mucha manga, pero porque requiere menos habilidad quirúrgica y requiere también un seguimiento menos cercano del consultante, no necesariamente porque sea el tratamiento que le toca a la persona con la que se está trabajando. También van a haber algunos otros tratamientos endoscópicos, más innovadores, otro tipo de opciones que no necesariamente se hacen en las instituciones públicas, pero que sí es muy importante entonces tener criterios bien claros de qué es lo que hay que revisar cuando una persona decide operarse en el medio tanto privado como público, pero que en el medio privado sí vamos a ver que de repente estos protocolos se respetan menos y que la selección de cirugía tiene más que ver con otras cuestiones que no son realmente las condiciones que se toman en cuenta para seleccionar la cirugía que le corresponde a cada paciente. Muchas gracias. También nos gustaría saber un poquito más de detalles, si pudiera ser posible profundizar un poquito más en qué pasa con la autoimagen, la autopercepción, no, qué pasa, mencionabas la parte de la insatisfacción corporal, que muchas veces hay expectativas poco realistas, entonces no sé si pudiéramos como en su experiencia cuál ha sido este cambio en la auto percepción, autoimagen de los pacientes post cirugía, por favor. En este tema tenemos yo lo que he visto es un 50-50, 50% de los pacientes van a estar muy satisfechos, satisfechas, sintiendo que lograron algo muy importante, verse diferentes, hay quien toda la vida desearon tener una imagen delgada, un cuerpo delgado, como toda esta idealización de lo que puede venir a través de un cuerpo delgado, que como yo les comentaba es muy fomentado culturalmente, socialmente, que se vincule la idealidad de delgadez con éxito, con una buena vida, con ser personas mejores, cuando realmente lo único que pasa es que tienes un cuerpo más delgado y ya, entonces hay personas que por medio de una cirugía barátrica logran eso y se sienten satisfechas, pero hay otra mitad de consultantes que esperaban verse de cierta manera o que esperaban tener cierto resultado y que los colgajos de piel o que pues también ciertas características, por ejemplo, la piel de la cara también tiende a colgarse, entonces se ven un poquito más grandes, se ven un poquito más arrugados, más arrugadas, la gente a veces les dice te veas mejor con tus cachetitos, entonces por eso tratamos de que las personas no tengan expectativas en cuanto a la imagen, porque cuando la expectativa es básicamente de imagen, no sabemos si vamos a poder satisfacer esas expectativas y hay quien se arrepiente después de la cirugía, también después de la cirugía está la posibilidad de una cirugía plástica, evidentemente, para recoger los colgajos, que muchas veces ni siquiera es estética, pierden tanto peso que la piel es tan incómoda y tan poco higiénica que sí requieren la cirugía por cuestiones funcionales, entonces esto hay que comentárselo a los consultantes desde antes de la cirugía y a eso también me refiero cuando hablo de expectativas realistas, decirle, tu piel se puede colgar, puedes necesitar más cirugías o puedes necesitar adaptarte a una nueva imagen corporal, también tenemos consultantes que pierden mucho peso pero no lo sienten, se ven al espejo y dicen que yo me veo igual, o sea, todo el mundo me dice que me veo más delgada, más delgada y veo las tallas y veo la báscula y yo me siento igual, entonces hay prácticas que podemos ayudarle un poquito al consultante para formular ese tipo de ajuste, pero la verdad es que no podemos asegurarle al consultante que va a tener un resultado estético y por eso es muy importante que lo platiquemos desde la valoración. Sí, ahí también cuando estamos evaluando en el posquirúrgico y hay la presencia de alguna deficiencia, cuando empiezan a ver la caída o el desprendimiento fácil del cabello o se ven más pálidos, pues también si no tenían esta educación pre y no llevan el manejo pues con nutrición, con los suplementos que se necesitan en eso, sobre todo en ese primer año de pérdida de peso rápida, pues se sienten peor de cómo se ven, ¿no? Les preocupa demasiado que de repente el primer mes pierdan mucho peso y al siguiente a lo mejor pierden la mitad del peso que perdieron en el primer mes. Entonces, todo eso es necesario irles explicando para que también mejore su adaptación a los cambios corporales. Estimada Sanji, Tania, Monse, realmente ha sido un privilegio tenerlas el día de hoy con nosotros. Gracias por compartir sus experiencias, sus conocimientos el día de hoy. Para el Departamento de Salud realmente es un privilegio contar con su amistad y con colegas tan destacadas y sobre todo tan comprometidas con la atención integral de sus pacientes de una manera muy cercana y humanista. Muchas gracias. 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 Gracias.